Máritese SAFETICAL Que se guarda un vídeo Yo lo soy Ay, mamá Pero creo que esto Chau Ya estoy, ya estoy Ya estoy todavía no Suscribanse y denle like Autolike Suprimete, Suprimete En el... Ay Bueno, no me sale Javier Si lo mandas en el grupo Si lo mandas en el grupo Suscribanse, Suscribanse, Suscribanse Auricone pasa esto, termina mal Más 18 Ya te quiero Suscribanse, incluso vivo Suscribanse Hay uno, hermano, que abrió sobre más 89 Y a todos los cabros le salieron Totis A mi me salió de esquía Si, si, yo la voy a partar de esquía Ya Uy, si te sale que te cae ¡Suecia! Uy, ya no es lard Este hermano estoy borrando actividades marcadas Uy, a ver, Rusia ¡Rumanía! Uy, hermano, me da un miedo ¡Ojito, Shubanax! ¿Qué vas a pusieras? Netflix lo firmó ¡Copyright! ¡Huevo! ¡Nepal! ¡México! ¡México! ¡Nepal! 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 Japón... Japón yo creo que es el que es más me va a dar ¿Quién son? En Dinamarca ¿Quién son? ¿El del Tottenham? ¿Quién son? ¿El del Tottenham? Es el único jugo bueno que yo callo, no sé Finlandia Uy Estoy cagado, hermano Uy, Gales, ¿verdad? Esta es fea, ¿verdad? Ya Uy, conchito, hermano Dale, que le va bien Gana Después de que pasai Finlandia y Dinamarca, ya... Ya, hermano Camerún No, espera, espera, que te cobre, te cobre... Croacia Muy buen sector No, no, no ¿Habrí que Serbia? Eh, Serbia, si ¿Cuál habrá más? Ya No, no sé Eh, ¿Hungria? No sé si la abrí No, creo que no No, no la abrí Ya, top 9 creo En A no hay nada, ¿cierto? Argentina, pero es top Inglaterra, ¿to qué? Ya Bueno, top 9 Italia Maldini, Maldini 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 Maldini, hermano Maldini Oh, Maldini Oh, hermano Hermano Oh, Maldini hay una culiao, dejalo bien viste hay que hacerse el medio culiadito oh hermano me salio maldini oh brígido y a la ala wea vamos wea si el reato se hizo el básico wea vamos ween maldini ween hermano en honor a maldini no 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 iba a decir una estupidez oh maldini pide una pizza oh maldini brígido weeeer gracias cabros por el apoyo a todos los que estuvieron ahi cuando nadie mas estuvo Central no se va todo el juego, culiao Y listo, ¿a quién tenéis de central? Eh, Varane y Maldini Habrá antes, pueblo Unde Unde y... Unde, basura de culiao Unde, culiao, puede mejorar todavía ser culiao, weón No, hermano, pero a mí que Unde me rindió caleta, weón Hermano, Maldini, weón ¿A qué se le pone a Maldini, weón? Voy a ver al toque, weón Buena, Maldini Escuchame, mutia, ya chao, cabro Condiciones No, chao, ahí, al stream Oh, Maldini, weón ¿Por qué te hay? ¿Por qué te hay?